Soy el abogado agrario Ramón Herrera Chela, con el tema ¿A quiénes debe o puede asesorar, representar y asumir la defensa legal en juicios ante el tribunal agrario por parte de la procuraduría agraria? En primer lugar, señala el artículo 179 de la ley agraria. En resumen, que en caso de que una de las partes se encuentre asesorada y la otra no, se suspende el procedimiento en ese momento y se le solicitará de inmediato los servicios de un defensor a la procuraduría agraria. Hasta ahí todo claro y fácil en apariencia. Y el tribunal agrario cumple con lo establecido y señalado por la ley al girarle un oficio a la oficina de la procuraduría agraria que corresponda, pues para que asigne un abogado a la parte, actora, demandada, tercero interesado, que lo necesitan. La procuraduría agraria está obligada a contestar ese oficio al tribunal agrario. Pero ahí surge el primer punto cuestionable. Si una persona ajena, elegido, que le vendieron una parcela, que le vendieron tierras de uso común de manera ilegal, en el sentido que no se respetaron los lineamientos, las condiciones y los requisitos de la ley agraria, ¿está obligada la procuraduría agraria a brindarle la asesoría y asignarle abogado? En teoría sí, porque así lo señala el artículo 179 de la ley agraria. Pero si la parte demandada obviamente va a ser elegido por el uso común o un ejidatario por la parcela, entonces en teoría la procuraduría agraria también debe asignarle un abogado a la contraparte. Y que conste que la procuraduría agraria fue creada a partir del 92 exclusivamente para atender al ejido y a sus integrantes, pero aquí ya estamos hablando de una persona ajena a elegido que ocupa asesoría. ¿Y qué tal si la parte demandada es una empresa privada dedicada a la ganadería, a la agricultura, a alguna industria en el campo, y demanda o pretende demandar a elegido? ¿La procuraduría agraria también está obligada a dar la asesoría a esa empresa privada? Pues caemos otra vez en teoría. En teoría sí. Pero en la realidad, pues habríamos que sujetarnos a los criterios y lineamientos que se adopten en ciertas delegaciones, en ciertas zonas del país. El detalle está de que la procuraduría agraria, de acuerdo a la ley, no tiene un impedimento para brindarle asesoría literal a todo el mundo que tenga que ver con algún derecho ejidal, con alguna tierra ejidal o comunal. Esa situación, de hecho, debió haber quedado prevista y de una vez resuelta en el nuevo reglamento interno de la Procuraduría Agraria que se está recién estrenando. Para nosotros los abogados, ojo ahí viene lo interesante, para nosotros los abogados es un dato táctico, es decir, para diseñar una estrategia legal, hacer valer esta situación que les estoy planteando. Depende mucho de qué lado de la cancha te toque jugar, a ti que me estás escuchando como abogada, como abogado. Pues, literal, se pueden utilizar a los abogados agrarios nada más en una etapa del procedimiento. Después se revocan, o se provoca su revocación, precisamente invocando el artículo 179, con otros que voy a señalar en un momento más, y los dejas fuera del expediente, los dejas fuera de ese juicio. Y en un juicio, no es lo mismo enfrentarte, que tu contraparte sea un especialista en materia agraria, a enfrentarte a un no especialista, a un no especializado en la materia agraria. Estamos hablando del gremio de los abogados. Desde luego, eso no te garantiza que vas a ganar, pero claro que te da ventajas, claro que te suma puntos en la secuela procesal. Entonces, espero que hayan captado ahí el mensaje de fondo que les estoy planteando en este punto. Pasemos al siguiente, la doble representación. O estás con Dios, o estás con el diablo. Es decir, el artículo 39, fracción segunda del nuevo reglamento interior de la Procuraduría Agraria, señala que dicha institución no podrá patrocinar simultáneamente. A las mismas partes, a las partes, en un mismo conflicto, en un mismo expediente. Salvo lo previsto por la ley, le pusieron ahí un último parrafito. En otras palabras, esa ambigüedad se puede utilizar en contra de la misma Procuraduría Agraria. Porque queda en el aire la pregunta de que va a seguir asesorando a ambas partes en un mismo expediente, o a las tres partes en un mismo expediente. Cuando tú como abogado o abogado que me estés escuchando, la Procuraduría Agraria esté representando a dos partes, puede ser valer este artículo, el 39, fracción 2 del nuevo reglamento interior de la Procuraduría Agraria. Porque literal y expresamente dice que tiene prohibida la doble representación, salvo lo previsto por la ley. Pero ya revisé la ley, el reglamento al derecho y al revés, y no aparece ningún supuesto, ninguna excepción que señale que la Procuraduría Agraria sí tiene la facultad de asesorar a dos o más partes en un mismo expediente. Y si tú eres abogado o abogada de una de las partes, ya sabes a lo que me refiero. Y de hecho, por cuestión, hasta podríamos decir ética. O asesoras al bueno de la novela o al malo de la novela, en la misma novela. Es decir, imagínense el actor, el demandado, el tercero interesado, coinciden en la oficina de la Procuraduría Agraria, donde cada uno vaya a explicar su versión, donde cada uno va a llevar sus documentos que le va a entregar el abogado para que prepare su estrategia y todo va a estar dentro de un mismo espacio. Bueno, pues desde luego que da que desear, desde luego que es cuestionable esa situación. Y porque obviamente tienen intereses contrarios. Ese es el punto. Así que ahí está otro motivo para dejar fuera a los abogados de la Procuraduría Agraria, invocando este artículo 39, fracción 2, o bien, dejas que esté en un rato y cuando te convenga, pues invócalo y ya verás el efecto. Dice el mismo reglamento interno de la Procuraduría Agraria estrenado ayer. Número 2, artículo del reglamento interno. La Procuraduría Agraria está encargada de la defensa de los derechos de los sujetos agrarios, mediante acciones de orientación, asesoría y representación legal. El gran problema es de que no define qué es un sujeto agrario, porque en estricto derecho, y para tener una noción, un sujeto agrario es la persona que tiene derechos y pertenece a un ejido o a una comunidad, sea indígena o no la comunidad, y lo que es un sujeto agrario en estricto derecho. Ya luego vienen las interpretaciones, las excepciones y cómo lo concebimos en lo personal, como profesionistas, etc. Luego, el artículo cuarto del mismo reglamento interno de la Procuraduría Agraria establece que la Procuraduría Agraria promoverá la pronta, ojo, promoverá, para que tenga mucho cuidado con eso, la pronta, expedita y eficaz administración de la justicia, tendiente a garantizar la seguridad jurídica en la tenencia de la tierra ejidal, ahí está claro, un ejido. Comunal, ahí está claro, una comunidad indígena o no indígena. Pero aquí viene otro enredo, terrenos nacionales, quienes detenten legítimamente terrenos nacionales, los colonos agrícolas, esos no son ni ejidos ni comunidades desde luego, colonias agrícolas y ganaderas, y para cuelmo le metieron la propiedad privada rural. A todo eso está sujeto la propiedad agraria a defender. Imagínense el enredo. En un ejido o comunidad, pues obvio que pueden existir ejidatarios, ejidatarias, comuneros, comuneras, posesionarios y avecindados legalmente reconocidos. También pueden existir personas ajenas al ejido, los que simplemente tienen su domicilio particular en el poblado, pero que no son ni posesionarios ni avecindados legalmente reconocidos. También pueden existir las personas que tienen la expectativa de ser sucesores, los compradores, los adquirentes de tierra, ya sea a título gratuito, y los posesionarios irregulares. Todos ellos, directa o indirectamente, pertenecen a un núcleo agrario. Dice la Procuraduría que a todos ellos les va a brindar asesoría. También existen, insisto en el punto, los integrantes de colonias agrícolas o ganaderas, los pequeños propietarios rurales, que ni tan pequeños, siempre tienen más de 50 a 100 hectáreas. Los conflictos que se derivan de las colonias agrícolas de la pequeña propiedad rural, por lo general, no son asuntos agrarios. Son asuntos que le competen al juez civil de primera instancia. Con esas variaciones, entonces, se deduce que no hay duda que son muchos los que no reúnen la calidad de ejidatarios. Los que no reúnen la calidad de comuneros. En otras palabras, los que no reúnen la calidad de sujetos agrarios. Y ojo ahí, abogadas, abogados, al analizar un caso en términos estratégicos, pueden invocar esos dos artículos para que su contraparte, si no se encuentran a sus supuestos, pidan que no intervengan los abogados de la Procuraduría Agraria. Inciso en el punto para que no me confunda. El hecho de que dejes fuera a los abogados de la Procuraduría Agraria no significa que ya ganaste, ¿no? Aún así tienes la carga de la prueba de acreditar los extremos de tus hechos y las prestaciones. Incluso también pueden existir personas morales. Por ejemplo, una empresa. Una empresa que puede ser demandada, como las de Carlos Slim. Caso es la más demandada, Radio Dipsa, que administra Telcel, es de las más demandadas. Y literalmente me ha tocado llevar casos donde los representantes legales de esas empresas llegan sin abogados y le giran oficio a la Procuraduría Agraria. Es en serio. Ahora imagínense, ¿no? El efecto. O la Sedato, ahorita que les recortaron a las partidas que tienen que ver con la cuestión del campo, con la cuestión agraria, les recortaron el presupuesto, pues de por sí se quejaban de que no tenían abogados asignados, abogados especializados en agraria, asignados para la defensa cuando continuamente demandan a la Sedato y otras dependencias federales. Igual, acuden sin abogado, ¿qué pasará? ¿Hay que girar el oficio a la Procuraduría Agraria? ¿Que le asignen abogados? Ahí se los dejo a la reflexión, ustedes que me están escuchando. ¿O las dichosas empresas mineras? Si las demandan o te demandan y no llevan abogado, le deben de girar al oficio a la Procuraduría Agraria. Porque así lo dice el artículo 179 de la ley agraria. O si son empresas más pequeñas, pero sin solvencia económica, ¿qué pasa? ¿También interviene o no la Procuraduría Agraria? Y si esas empresas, insisto, traen intereses contrario hacia un ejido o hacia una comunidad o hacia un ejidatario, un grupo de ejidatarios, ¿cuál es el papel que va a desempeñar ahí la Procuraduría Agraria? Podríamos decir, pues, que los llamen a la conciliación, pero pues ya ayer les explicaba que, por desgracia, mientras no se legisla en el sentido de que los convenios celebran la Procuraduría Agraria tienen el carácter, la fuerza de ley, en el sentido de que se van a respetar una vez que se firman y se ratifican, se traduce a perder tiempo, pues, la cuestión de los convenios que se intentan en la Procuraduría Agraria. Ahí están otros temas más, pues, que quedaron volando, lástima del nuevo reglamento, que ahí estaban sobre la mesa y que han generado polémica. Esos casos que te acabo de ejemplificar los viví en primera persona y siempre he sostenido que el abogado no se debe de conformar con un simple sí o con un simple no. Hay que escarbarle, hay que buscarles. Es por eso que decidí grabar este tema, que espero les haya sido de utilidad. Nos vemos, pues, en el siguiente video, colegas.